El psiquiatra Viktor Frankl sufrió los rigores de los campos de concentración. Él, después de aquella experiencia, escribió un libro titulado El hombre en busca de sentido. Un libro que personalmente me ha encantado. No solo lo he leído varias veces, lo leo varias veces, sino que además he tenido la oportunidad de recomendárselo a muchos amigos y muchos me han dicho el bien que les ha hecho este libro. El hombre en busca de sentido desarrolla una idea muy poderosa y es que necesitamos un propósito para vivir. Él, a raíz de esta idea, desarrolló una terapia, una terapia psicológica a la cual él llamó logoterapia. En esta terapia él intenta ayudar al paciente a encontrar ese propósito que le dé las fuerzas para enfrentarse a situaciones normales, como puede ser un divorcio, el fallecimiento de un ser querido o cualquier otra situación que para muchos es algo francamente incapaz de sobrellevar. Una de las cosas que él se dio cuenta en los campos de concentración es que había personas que tenían una constitución física fuerte, personas que venían a lo mejor de trabajos manuales muy duros y que estaban mucho mejor equipados para resistir los rigores, el maltrato, el hambre y las enfermedades. Pero estas personas de pronto abandonaban la esperanza de vivir y simplemente se dejaban morir. Habían perdido el propósito. Y no es que se suicidaran, es que se abandonaban. Y los demás internos del campo de concentración lo veían y detectaban que eran personas a las que les estaban abandonando las fuerzas y se estaban abandonando ellos mismos. Sin embargo, había otras personas con constitución física más débil que tenían una fuerza de voluntad inquebrantable y eran capaces de resistir y sobrevivir porque tenían un propósito, una meta, una razón que les motivaba a resistir el infierno que estaban viviendo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos supervivientes y hubo casos de suicidio de aquellos que habían vivido y sobrevivido aquella experiencia. Es lo que llaman algunos el síndrome del superviviente. No habían sido capaces de enfrentar la vida diaria y abandonaron sus fuerzas y la esperanza de vivir. Y muchos se quitaron la vida. El propósito es algo esencial. Ahora empieza el nuevo año y muchos se hacen propósitos para el nuevo año. Muchas veces son propósitos muy superficiales. No son razones por las que vivir, sino pequeñas metas que nos ponemos. No hace mucho hubo una especie de estudio que se llamaba el proyecto Quiero, Quiero y Quiero. En este proyecto le preguntaban a niños que si pudieran tener tres deseos, cuáles serían esos tres deseos. Entrevistaron a niños de África y entrevistaron a niños de España. Y se dieron cuenta de varias cosas. Una de las cosas que se dieron cuenta es que los niños africanos se expresaban con mucha más soltura. Es decir, eran capaces de expresar ideas más profundas con más facilidad que los niños españoles que en el momento en el que salían de ideas superficiales se defendían con mucha más dificultad. Lo segundo que se dieron cuenta es que los niños españoles pedían cosas como conocer a un famoso o tener una consola. Mientras que los niños africanos pedían cosas como ser maestro o médico, aliviar el sufrimiento de los demás, que su poblado tuviera agua limpia. Bueno, también muchos decían que querían ir a Europa porque querían una vida mejor. Esto es muy, muy interesante. Yo no sé si nuestra sociedad está fabricando pequeños consumistas que intelectualmente son incapaces ni siquiera de expresarse pero que ni siquiera tienen metas muy importantes. Yo tengo buenos amigos que trabajan con niños soldados y es curioso que hay niños en Costa de Marfil que han sufrido cosas inenarrables y después de aquella experiencia ellos dicen yo quiero ser médico para aliviar el sufrimiento que ha dejado la guerra en mi país. Esos niños tienen un propósito y yo quiero que penséis un poco en el tipo de sociedad enferma débil que se está fabricando y en el tipo de personas que estamos siendo. Y también te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál es el propósito que te mueve a levantarte cada mañana? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta y cuando digo propósito me refiero de una razón poderosa no sólo ganar mil euros al mes o cualquier otra situación. Alcohólicos Anónimos es conocido por los doce pasos. Los doce pasos es un es un método para ayudar a las personas a liberarse de la esclavitud de la adicción. Los doce pasos se han puesto en marcha no sólo con adictos al alcohol sino con adictos al juego o adictos a otro tipo de sustancias. Es muy interesante y la verdad es que los doce pasos merecen un vídeo para tratarlo con calma. Pero el último paso de los doce pasos es ayudar a otros alcohólicos a recuperarse. Es decir que una vez que tú ya eres libre del alcohol implicarte en la vida de otras personas que están luchando con aquello que tú has luchado. Esto también es muy curioso porque muchos alcohólicos cuando vencen la adicción encuentran un gran vacío en su vida. Antes se levantaban por las mañanas simplemente pensando en el próximo vaso de ginebra que se iban a beber y ahora no saben qué hacer con su vida. Así que en los doce pasos les ayudan a tener un propósito y es un propósito noble y es un propósito generoso. Yo te animo a hacerte esa pregunta cuál cuál es el propósito que te mueve.